El presidente Enrique Peña Nieto y su familia contaban con 159 escoltas del Estado Mayor Presidencial, para cuidarlos y hasta personal que resguardaba su ropa, si te parece exagerado, te vas a sorprender cuando leas que Peña Bebé tenía 44, sí 44, elementos que cuidaban su vestimenta y accesorios personales de Peña. La familia presidencial era cuidada por 159 elementos, foto, o la lo anterior lo dio a conocer este miércoles el diario Reforma al detallar las secciones que componen el EMP, el cual va a desaparecer por instrucciones del ya casi presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese reporte se indica que el EMP cuenta con una jefatura a cargo del general Roberto Miranda, la cual tiene tres sujefaturas divididas en 10 secciones y 11 áreas. La más importante es la octava sección, encargada de proteger al presidente y su familia, la cual cuenta con 159 escoltas de choferes. Le sigue la cuarta, con 147 elementos dedicados a la logística de los actos públicos o privados fuera de los pinos, luego hasta la quinta, con 131, destinada a la seguridad de los eventos presidenciales. Esta famosa agrupación, el EMP cuenta con una plantilla de al menos 2.831 elementos, de los cuales 1.869 son operativos. En sus tareas disponen de 454 vehículos entre camionetas y autos bien dados, y AMLO con un jeto jalateado, además de 20 aeronaves, aviones y helicópteros. En todas las giras del presidente lo común era observar un convoy de camionetas. Foto, Radio Levi de ese total 44 cuidaban la vestimenta de Peña, así lo señala la información publicada. El jefe del Ejecutivo Federal tiene además un grupo denominado Ayudantía, cuyos 44 elementos están al pendiente de su ropa o accesorios personales. Al menos cinco de ellos se turnan para que dos estén siempre junto al presidente, incluso, uno de ellos siempre aparece a su espalda en todos los actos. Lee también, Estado Mayor Presidencial termina sus funciones consentidas con millones, y bueno, como todo esto se paga con dinero de tus impuestos, Butohors, Peña los consentía con millones de pesos para que lo cuidaran bien. La información publicada indica que anualmente el EMP costaba 1.800 millones de pesos, y de ese dinero 900 millones ocupaban en la operación de la flotilla presidencial, es decir, gastaban 2.464 millones de pesos al día en el manejo de todos los vehículos presidenciales. Una decena de camionetas movía al presidente Peña Nieto. Foto, el universal y el contraste y aunque todas las comparaciones son injustas, en este caso es importante que sepas que, además de que López Obrador ya anunció que el EMP va a desaparecer, y que sus elementos se van a reintegrar a la Secretaría de la Defensa, La seguridad en el próximo sexenio se va a reducir al máximo, y de verdad se será al máximo porque, de momento, solo estará compuesta por 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres civiles. Lo dejó clarito, clarito luego de una reunión con Peña Nieto en Palacio Nacional, Voy a contar con una ayudantía, voy a tener un equipo de 20 profesionales, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura y serán hombres y mujeres, 10 hombres, 10 mujeres muy cercanos a nosotros. Podría interesarte. EFN entregará orden del áudio y la Jared Kushner, tierno de trompadres de los 43 acusan que perdieron el tiempo con EFN Octavio Ortega, editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba. Podría interesarte.